... ¿Qué tal? Es un gusto para nosotros compartir con ustedes, para toda Latinoamérica, especialmente con la hermana República de Colombia, un poco de nuestra cultura, un poco de lo que sabemos hacer acá en nuestro país, que es la tradición, el tango, algo que compartimos, algo en común. Y en este caso, desde Recepciones Castillo, un lugar amigo que nos presta las instalaciones para realizar este pequeño homenaje al tango. Desde Presidente de Elqui, Buenos Aires, Argentina, hoy vamos a compartir con ustedes un poquito de nuestra música ciudadana. A mi lado, la bella Consuelo Pardo nos va a interpretar un lindo tango, ¿no, Consuelo? Sí, un tango de Eladia Blasquez, Sin Piel. Ahí está, con ustedes, para toda Latinoamérica, Consuelo Pardo. Ya sé, llegó la hora de archivar el corazón, de hacer con la ilusión que no me va a servir, un lindo paquetito con una cinta azul, guardarlo en el baúl y no volverlo a abrir. Es hora de matar los sueños, es hora de inventar coraje, para iniciar el largo viaje por un gris paisaje sin amor. Voy a aprender a llorar sin sufrir, sin detenerme a mirar una flor, a encallecer lentamente, igual que la gente, sin alma y sin voz. Voy a entender que se puede morir, y la tira al compás del reloj, como una máquina fiel, igual que un robot sin piel. Después de haber sentido hasta el dolor a los demás, de darme sin medir, de amar sin calcular, llegó la indiferencia metiéndose en mi piel, pacientemente cruel matando mi verdad, saber que no me importa nada, de alguna vibración pasada, y caminar narcotizado, por un mundo helado, sin amor. Voy a aprender a llorar sin sufrir, sin detenerme a mirar una flor, a encallecer lentamente, igual que la gente, sin alma y sin voz. Voy a entender que se puede morir, y la tira al compás del reloj, como una máquina fiel, igual que un robot sin piel. Muy bien, estamos de nuevo, después de haberle escuchado a Gonzalo Pardo, y también tenemos que agradecer al equipo de Radio Federal, que está detrás de cámaras asistiendonos, a Hugo Rosso, también a Mariana Barrio Nuevo Sareque, que también nos hizo el enlace con Carlos Viliota Santa Cruz, ahí en Colombia, para formar parte de este encuentro, al sur entre tango y mate, que nos es tan grato compartir desde el presidente de ERQI, desde acá de Provincia de Buenos Aires, desde Argentina, para toda Latinoamérica. En este caso estamos con Alejandra Cisnero, que también nos va a regalar algún tema, ¿no? Cómo no, sí. Nostalgias. Nostalgias. Un lindo tanguito para todos ustedes, que están en este hermoso encuentro cultural, nuestro abrazo para toda Latinoamérica. Quiero emborrachar al corazón para pagar un loco amor, que más que amor es un sufrir. Aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos, en los besos de otras bocas. Si tu amor fue flor de un día, ¿por qué causa siempre mía esta cruel preocupación? Nostalgias. Quiero por los dos mi copalzar para borrar mi obstinación, y más lo vuelvo a recordar. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como fuego su respiración. Nostalgias de sentirme abandonada y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni decirle, ni decirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Gime, mandoñón, tu tango gris, quizás a ti te hiera igual, algún amor sentimental. Llora mi alma de fantoche, sola y triste de esta noche, leche negra y sin estrella. Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo para carlos de una vez. Quiero emborrachar al corazón para después poder brindar por los fracasos del amor. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como fuego su respiración. Nostalgias de sentirme abandonada y pensar que otro a su lado pronto, pronto, le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Muy bien y desde acá, desde Presidente Derqui, les damos nuestro brazo fraterno, a las naciones de Colombia, de Chile, de Uruguay y bueno, por supuesto a toda la Argentina en este abrazo latinoamericano poniéndole también un punto final a nuestro envío desde acá, desde el presidente de ERQUI para toda la gente que está en este momento compartiendo el evento al sur entre tango y mate nuestro abrazo de parte de Consuelo, de Alejandra y mío Marcelo, será hasta muy pronto Gracias por ver el video